Tras la jornada de descanso del pasado domingo y la sesión vespertina de ayer, hoy vuelve la doble sesión a la plantilla del Albacete Balompié y lo vuelven a hacer en la Ciudad Deportiva. Una de las muchas caras nuevas en este Albacete 2011-2012 es la del Navarro Miquel Santamaría, procedente del Bilbao Atleti y que valora positivamente estos 15 días de trabajo aproximadamente, algo que se reflejó el pasado sábado ante el Cartagena en el campo. Pues muy bueno la verdad, el ambiente vestuario es estupendo, todos estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien y la verdad que el sábado se reflejó en el campo, que había mucho trabajo y la verdad que muy bien, todo bueno. En dicho partido jugó junto a Fran Oclerol en el eje de la defensa, aunque de momento no se ve como titular. Muy bien, la verdad que Fran me intenta ayudar en todo, es para mí un gran apoyo dentro del campo por su verteganía. Hombre, titular no me veo la verdad, quedan muchos partidos de pretemporada, muchos entrenamientos y esto puede dar una vuelta muy grande. Ahora mismo que están en fase de hacer grupo al jugar, mejor llegará un poco más tarde. Bueno, de momento lo que se ha hecho es grupo, que es muy importante para la categoría, es un grupo fundamental para poder estar arriba, ¿no? Y queda todavía pues jugar mejor, porque es verdad que si lo estuvimos bien defensivamente, pero queda todavía un mundo por mejorar. Para Santamaría, ya a pesar de que es un nuevo club, va a jugar en segunda B, en todos los aspectos se nota que el Albacete es un club de superior categoría. Sí, la verdad que se nota que estoy en segunda B, pero el ambiente, la gente, la prensa, la verdad que se nota que esto es un equipo de segunda por menos. Por otro lado, en el día de ayer, la Roda Club de Fútbol presentó a dos nuevos jugadores para la próxima campaña. Se trata de Sergio Ortiz, centrocampista y que procede del Lucena, y Víctor Pereira, lateral surdo procedente del Gandía, y que comenzó su trayectoria deportiva en las categorías inferiores del Albacete Balompié.